Bueno y volvimos ya va. Bueno muchachos, yo ya me voy a hacer el gusto de haberme venido de España. Tenemos ahí invitados también. Sí, tenemos invitados. ¿Cómo te toca? Ya me voy en el carro. Ay, muchísimas gracias por el agua chile mi amor. Yo ahorita me voy en el carro. Es que yo me voy a ir en el carro porque... ¿Cómo que hijo de fruta? No, no, no. Déjame que esto es mío, mi amor. ¡Qué rico, qué rico! Vamos a ver quién, pues. ¿Quién va a comer más rico? Yo. Pero lo voy a destapar, lo voy a destapar. Agárreme la tapadera. ¿Cuál le gusta? ¿El rojito o el verdecito? Agua de chilem. Y que se me caiga la agua. Yo siento que el coloradito le gusta más. De las dos. ¿Quieren? De las dos. ¿Quieren? Mi pepino. Mi camarón. Está bien riquísimo. Miren, miren. Sabroso. Está más rico eso. Dame lo que es tuyo. Buen niño, ¿por qué se me queda viendo? No, yo eso quiero, traigan. Es mío. Esto es mío. ¡Ay, qué rico! Y el Tiktoker. Y lo salía botando a ver. Está ahí. Esa. Detrás de cámara. Detrás de cámara. ¿Cómo se encuentra TikTok? Pues muy bien, aquí y robándole videos también. Detrás de cámara. Por si no lo sabían, él es Primo Mijillón Y hace videos para Tik Tok Él es Tik Toker, búscalo con Díganlo, Alexi, Alexi Tiktok García Es que es tu canal No, pero y el tuyo No, es que a él lo voy a hacer famoso A él lo voy a hacer famoso O sea que voy a... ¡Salud! ¡Ay, adiós! ¡Ay! Aguachile No, es que él iba arrebatado Arrebatado, dando vueltas en la jipeta Un amigo Pica y así Probando el famoso Aguachile, pero ya lo vamos a echar En esto se echa En la tostada ¿Quién quiere esto? Yo quiero una con aguachile Es que el aguachile va ahorita, Peti Te lo voy a hacer, hermana Yo te lo voy a hacer Te lo voy a hacer a mi hermana ¿La aguachile? Te voy a poner aquí así Mero así, ve Y doce camarones El mixo es mejor todavía con sangre Pero aquí no le vamos a poner dos Con sangre y la concha Con sangre y la concha Es el mejor coctel El trailer es ese Con la concha y la concha Haciendo marketing Y cebolla ni nada Venga, lleva la cebollita morata ¿Qué te lo voy a hacer? 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 ¿Los mandaron para que? Lo que más le voy a hacer es Pati Y Jessica y todo Y la concha Y las alas Ya hago chiles También va para tiktok ¿Qué te lo voy a hacer? ¿Qué te lo voy a hacer? Mucho exagera mi amor Tienen que comer todo Lo que le echaron a ti Las dos de un solo Las dos de un solo Punta a punta Lo voy a probar y ella se lo va a comer Las dos al mismo tiempo No Que lo coman Pati Esa es suya ¿La mordida de jalapeño? No Esa es suya Esa es suya Esa es suya Leche Porque pica el otro Y pica este Mañana o más tarde Aquí está Esa es un Mira la cara de todo Tienes que probar Tienes que probarme Oh my god Por eso Se llama agua chile Agua con 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 chile Adiós Tienes que probar Están poderosos Chupalo Esa cara 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 chupalo Y nos recibimos bien al Tik Toker Miren lo que come Ay nooo Dice que quisiera conocer el país de México Tambien Ah quiere conocerlo tambien Vamos a ir ¡Alguna mexicana por allí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ese servillata! pero estaba bien anajado claro, y querían que llamas la comida todo, verdad que pica creo que lo voy a hacer seguido en casa esta es la última esta delicioso esta rico y esta rico gracias a Chuy gracias a Chuy bendiciones y gracias por los antojitos por complacer unos antojitos esta rico ¿verdad? sabroso a pesar de que yo los corteles no los paso pero es camarón cocido con puro chile y limón esta rico él quedó quieto esta bueno, esta rico esta rico si, esta super delicioso y vaya a Milik se le gustó se me quebró la cuchara se me quebró la cuchara se me quebró la cuchara y hay 10 también se siente este es uno pica de este voy a comer es el robo yo creo que es mejor que el pica pica pero te aguanto primero no lo sé a ti pero después te da la reacción la reacción la reacción no pica no pica no pica dele güera es porque no me daño al caño de las heridas iba porque le gusta es en el colo está caliente la piel yo quiero otro dele güerita no pica 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 y como está caliente esta caliente pica más con la soda caliente y no le veo ah bien ya comió comiendo ando comiendo ando y la leyla está delicioso y este bueno para el chilo así va a llorar no yo no lloro mira chópala delen con todo la Wendy se animó si no chóver le digo pues si no comes Wendy me voy a enojar con vos le digo mira este está más rico ¿qué pasó? le digo chóver que comiera para que hiciera reacción a cebolla a los dos una me he comido una me he comido dile a la otra no yo no pico hasta los dientes se destiemblamo para mí no pico a la Milly le ha gustado si a mí sí me ha gustado y a Chóver oye chóver chóver ¿qué? ¿le ha gustado? he comido como tres cuela ¿quiere ver? a ver cuela cuela ¿cómo? le quito el puesto en la huachila al coctel ¿le quito el puesto en la huachila? porque nadie quiere coctel ya yo veo que van dejando a aquel ya yo creo que ya no yo le estoy volando al coctel porque ya no me daña o no tiene nada vení a comer déjame dale un milix ahí ve es que no he ido con el real no esto le hizo leña el que? el chile el picaba por Dios que me aguanta la boca este te toca el mexicano bacán tío es que ya se había comido uno entero con toda semilla imagínate dos y voy por el tres mire la boca me como otro chile ¿me como otro chile? si no un chile picante orgullo no que te pica también no no pica Nelson no pica que este con que voy a agarrar ay 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 con la gasil a mire